Organizaciones defensoras de las mujeres en Honduras se pronuncian ante el juicio contra una de las dirigentes feministas. Fue demandada por un alto comisionado quien es acusado de violencia doméstica. La Corte Suprema de este país declaró culpable a la defensora por difamación. El Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla es una organización que defiende los derechos de las féminas víctimas de violencia. En un reciente proceso un acusado llevó a juicio a la directora Gladys Lanza. Yo la catalogo con mucho sesgo y sobre todo un sesgo político puesto que no se consideró por una parte los derechos humanos de nosotras como defensoras de derechos humanos y tampoco se consideró la situación de la ofendida o de la víctima puesto que ella fue la que recibió la agresión. Para otras organizaciones la situación de la defensora de mujeres así como la aprobación de algunas leyes se encaminan a criminalizar a dirigentes sociales y organizaciones. El Estado de Honduras lo que está demostrando son grandes retrocesos en materia de derechos humanos, grandes retrocesos en materia democrática y que lastimosamente en vez de buscar la gobernanza y el que todos podamos contribuir en el país lo que está haciendo es que nuevamente seamos penados como un país que no respeta los derechos humanos de las personas. Desde la tribuna de mujeres contra los femicidios analizan el contenido de leyes penales en el país y encuentran limitaciones en el tema de derechos humanos. En realidad lo que se tiene que hacer con los tipos penales es revisar que estos tipos penales todos estén acordes con derechos humanos y eso significa una revisión completa, una revisión completa para que tenga perspectiva de género pero también para que tenga perspectiva generacional para que sea acorde con derechos humanos. El riesgo de la situación que viven los defensores y defensoras puede trascender a las víctimas en especial en el tema de violencia de género. Lo que va a ocurrir es llamar al silencio, esconder el delito, señalar, inculcar miedo, miedo del que arrastramos. Son muchas cosas de efecto psicológico y de efecto, pudiera decir, público. En el caso de las mujeres, según cifras de la corte, hay más de 6.000 denuncias de violencia doméstica y más de 500 femicidios anualmente. Gilda Silvestrucci, Telesur, Honduras.